bienvenidos amigos a un nuevo vídeo y bueno tenemos una nueva caja de el atlético de madrid con ocho jugadores vamos a ver qué jugadores trae sus estadísticas el primero el más de más media es o black de 92 buen arquero portero defensivo bueno estilo juego trae bastante sube seis niveles y regularidad firme buen arquero después tenemos a coque también buen medio centro le falta un poco de velocidad tal vez pero bueno tiene muy buen pase y bueno también en defensa ayuda bastante es omnipresente seguimos con lucho suárez que ya no pertenece al atlético de madrid y sin embargo lo ponen ya es un jugador libre bueno todos conocen lucho suárez obviamente por la edad 34 años la velocidad y resistencia no viene muy bien la aceleración tampoco pero sigue siendo un killer 87 de finalización y muy buenas habilidades regularidad firme después tenemos a marco llorente que bueno lo tengo lo compré con gps hace poquito es muy recomendable jugador de huecos juega también de lateral todas las posiciones del medio campo sea el medio campo del centro no puede ser defensivo medio centro media punta muy interesante tenemos también a renan lodi lateral izquierdo buena velocidad bastante bien en defensa buen pase bombeado y buen control de balón regate tiene pase cruzado interesante también lateral ofensivo tenemos a carrasco que juega de extremo izquierdo y mediocampista también por izquierda una velocidad aceptable mucho drible pocas habilidades tal vez tiene tiro con el peine después tenemos a rodrigo de pol que también tenemos la carta normal digamos muy recomendable también jugador de huecos 10 habilidades regularidad firme y por último otro lateral izquierdo raro que en una caja vengan 3 mcd dos laterales izquierdos podrían haber puesto algún central algún otro delantero no sé un lateral derecho central pero los dos laterales izquierdos ponen a reinaldo no perdón rey nildo bueno tres habilidades igual es más flojito tal vez de la caja yo no voy a tirar en esta caja tenemos una apertura gratuita en la caja de leyendas que vamos a pasar a abrir déjenme los comentarios ustedes van a tirar en la caja del atlético y por quién les gustaría que les toque así que esperemos tener suerte y sacar una leyenda que está tiradita y una más a ver bueno no es de la liga española es cuatro estrellas bueno tenemos portero tenemos lópez del olimpí de lyon tengo pocos así que pocos porteros o arqueros así que no está mal tener uno más por las dudas bueno 78 de media patadón en corto para penales y capitanía y sube 27 niveles regularidad normal bueno amigos esto fue todo por hoy espero que les haya gustado el vídeo no olviden dejar un like y comentario y nos vemos muy pronto hasta luego